Bueno, ¿qué onda quieren que le ponga el video, eh? ¿Qué onda quieren que le ponga? La de... Hola y bienvenidos a un nuevo video de YouTube o... Hola chicos, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Bueno, ¿qué pasa? Acá estamos en un nuevo video de YouTube, vamos a hacer un test drive, vamos a hacer el test drive del T20, que es el nuevo auto, y que yo lo maneje seguramente como el culo, y después acá tenemos la nueva Vinca, que la vamos a probar con la Hakucho. Ahí está Benjabakan, cubanito, salite del auto cubano, así te vemos, cubano, 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 salite, salite, no te salvas, que está ahí, ahí está Manuel Pedro, Rebu, y Caricuau, Caricuau, ahí salió, ahí salió el cubano. Bueno, señores, el cubano va a manejar su T20, Manuel va a manejar la Vinca, Rebu con su Osiris, tenemos un turismo que lo va a manejar Caricuau, en ese entorno lo va a manejar Benjabakan y yo con la Hakucho. Así que el primero va a ser la Vinca contra la Hakucho. Bueno, de primero vamos a hacer una carrera entre la Hakucho y la nueva Vinca, Benjabakan, tirá la granada y cuando explote arrancamos, Manuel. Ah, van a hacer Willy, van a hacer todo, ¿eh? Ah, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta, porque parecería que la Vinca no se puede hacer Willy, porque pega en la parte de abajo. Manuel, esperate un poquito más a hacer el Willy, a que vaya más acelerada. Eh, pará, Manuel. Ahí va. Ahí va. Sí, señores, la Hakucho, la Hakucho. La Hakucho. Sí, mi Hakucho es mágica. Sí. Sí. Y la Vinca quedó por el suelo. Sí, señores, primer punto para la Hakucho. Vamos a hacer, vamos a hacer de nuevo la prueba, porque no puedo, no puedo, si no voy yo en un auto no se ve la cámara, así que voy a ir en el auto con Cubanito, y Caricuau va a ir acompañado a Manuel para que tengan dos jugadores cada auto y no digan que es por el, porque uno tiene más peso que el otro. Así que, vamos. Venja, tirala nomás. Salió el T20. Uf, y allá atrás va quedando, señores, el turismo. Ahí, ¿lo ven? Allá viene el turismo. Ganador el T20. Primer punto para el T20. Bueno, ahora va a ir el T20 contra el Osiris. En el T20 va a manejar Cubanito, va acompañado conmigo y va Manuel Pedro con Rebo 1010 de conductor en el otro auto para que no tengan el problema del peso, vamos los dos en dos autos. Venja va a tirar la granada, vamos Venja, tirala cuando quiera. Dale. Arránca el T20. El Osiris se queda atrás. No hace falta decirlo, que ya no lo va a alcanzar. Y bueno, otro punto para el T20. Bueno, acá estamos con el T20 contra el Centorno. El Centorno lo maneja Venja y va acompañado con Manuel Pedro. Y yo estoy acá copiloto con Cubanito. Allá anda Caricuau corriendo y Rebo ahí atrás. Tiro la granada y arranca, ¿eh? Arrancó el Centorno primero. Ahí va, parejos. En aceleración. Salió un poquito más el T20. El Centorno no lo agarra. Le está sacando a distancia el T20. Y le sacó a distancia, ¿no? Un ganador el T20. De las tres carreras. Y ahora se viene la última contra la Hakuchou. Vamos para la última con el T20, que está un poquito adelante. Contra la Hakuchou. Ponete en la línea, cubano. Venja, tira la granada. Hakuchou. Poder Hakuchou. Poder Hakuchou. Poder Hakuchou. Poder Hakuchou. 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 No me cierres, cubano, no das trampa. Le ganó la Hakuchou al T20. Le ganó. Ustedes lo vieron. No me importa. Ustedes lo vieron. Tuvo que cerrarse. Lo come la Hakuchou. La Hakuchou es mágica. Bueno, sin abrir para caída, les digo que este es el final del video. Y que hasta acá... ¿Cómo cae? Bueno, denle like, comenten, suscríbanse. Me voy a matar. ¿Dónde están? Cubarito murió. Allá va alguien. No sé quién es. Acércate. Acércate, hermano. Manuel. Ah, abrió el para caída. Lo vi, caricuado. ¡Maricón! Nos vemos en el próximo video.